Comentarle a la población que hemos tenido varias reuniones con la Junta de Vecinos a razón de las varias denuncias de los vecinos al incremento de pasajes, al incumplimiento de rutas y recorridos y los elementos de bioseguridad. Entonces, en cumplimiento a la normativa vigente en el municipio, estamos realizando estos operativos de control en puntos estratégicos de nuestra ciudad. En esta ocasión, en el cruce de mayo, acercándonos hacia el cruce Villadela, estamos realizando este control para ver que no se suban los pasajes, que pongan los letreros de inicio hasta el final y además que cuenten con todos los elementos de bioseguridad. Existen varios incumplimientos de parte de los transportistas, en este caso, que están subiendo los pasajes a dos bolivianos y no están cumpliendo con su ruta. Entonces, nosotros estamos activando estos operativos para hacer cumplir la normativa conjuntamente con las juntas de vecinos para el beneficio de la población. Entonces, exhortamos a los transportistas a que cumplan con los acuerdos que tenemos de no subir el pasaje, de cumplir con sus rutas, respetar también los dígitos que circulan, que están autorizados a circular por día y que tengan todos los elementos de bioseguridad. Nosotros, como ejecutivos, también parte del Distrito Municipal Nº 3, hemos emitido un voto resolutivo en el cual hacemos conocer también a los hermanos del autotransporte sindicalizado de que no pueden elevar las tarifas debido a que también nosotros entendemos la coyuntura que estamos atravesando por el COVID. Por eso es que nosotros hemos salido también en defensa de nuestros vecinos para hacer prevalecer las tarifas, con coordinación con el municipio para poder hacer este tipo de operativos, por lo que también quiero mencionar que vamos a continuar en diferentes puntos del Distrito Municipal. Asimismo, como ente matriz, vamos a pedir que se pueda hacer este trabajo en distintos puntos de la Ciudad del Alto para sobreguardar la economía de nuestros hermanos vecinos de la Ciudad del Alto. ¡Señores vecinos, el pasaje se mantiene!